Buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por su asistencia a este conversatorio y por haber combatido contra la lluvia, el frío para poder llegar aquí. Bienvenidos al evento, el evento está organizado por el Instituto de Investigación en Educación y por el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional con ocasión del lanzamiento de una línea de profundización en la enseñanza de la filosofía en la maestría de educación, en el programa de maestría de educación que ofrece el Instituto. La idea de abrir esta línea de profundización es que el Departamento de Filosofía y el Instituto de Educación puedan hacer un trabajo conjunto para hacer una contribución a la mejora de la enseñanza de la filosofía a nivel de la educación básica y media en nuestro país. Es una maestría y la línea de profundización dirigida principalmente a maestros de filosofía en la escuela. Y es una contribución también para mejorar la enseñanza de la filosofía en la escuela. Es una manera de defender la enseñanza de la filosofía de ciertas medidas y políticas que parecen amenazar con debilitarla o eliminarla. Y en esta situación un poco de vulnerabilidad entonces surge la pregunta de cuál es el valor con la importancia de enseñar filosofía en la escuela. Es la pregunta en torno a la cual hemos invitado a las profesoras y profesores que van a participar en el conversatorio, hemos invitado a un pediaño en torno a esta pregunta. Pero también con la línea de profundización en la enseñanza de la filosofía se quiere fortalecer los estudios y las indagaciones acerca de filosofía de la educación y enseñanza de la filosofía en la universidad. Las cuestiones relacionadas con estos ámbitos temáticos quizá no han recibido la atención que merecen en la universidad y en particular en el departamento de filosofía. Entonces la apertura de esta línea también tiene como propósito promover indagaciones sobre estos temas y para ellos es muy importante la colaboración académica con profesoras y profesores de otras universidades como invitados a este conversatorio. Paso entonces a presentar a nuestros invitados, la profesora Diana Paredes, profesora de la Universidad de Antioquia. Ella hizo su maestría en educación en la Universidad de Antioquia, también maestría en filosofía política en la Universidad de Antioquia y está terminando el doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Es profesora de planta actualmente en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y pues desde su estudio de pregrado ha trabajado en temas relacionados con educación y enseñanza de la filosofía. La profesora Carolina Burro es profesora de la Universidad del Bosque, docente del programa de filosofía de la Universidad del Bosque y coordinadora del laboratorio de pensamiento y lenguajes del departamento de humanidades de la Universidad del Bosque. Carolina es filósofa de la Universidad de Cartagena y realizó estudios de maestría también en la Universidad de Cartagena, pero con un convenio con la Universidad Nacional. El profesor Pablo Vargas, egresado del departamento de filosofía de la Universidad, actualmente profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente está a cargo de los cursos de filosofía de la educación y didáctica de la filosofía en el programa de licenciatura de filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. Y el profesor Diego Pineda, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Gaberiana, ha sido un pionero en nuestro país en el trabajo sobre filosofía para niños, pero también en muchos aspectos de filosofía de la educación en general. Ha traducido y estudiado textos de Dewey, de Littman, de algunos filósofos de la vocación, escritor de textos de filosofía para niños. Ha trabajado también en el desarrollo de habilidades lógicas a través de textos literarios, específicamente textos, ficciones de la literatura policiaca. Y recientemente ha hecho indagaciones sobre la relación entre pensamiento y escritura. Pues para mencionar solo algunos de los aportes que ha hecho el profesor Pineda en su larga trayectoria. Bien, entonces espero que este diálogo sea el primero de varios diálogos sobre temas relacionados con filosofía de la educación y sin hacer la filosofía. Y que sea un pequeño paso para estrechar la cooperación académica con profesores y profesoras de otras universidades que trabajan en este tema. Bien, pues la manera como se ha organizado este conversatorio para que realmente sea un conversatorio, un diálogo, como una serie de conferencias o presentaciones aisladas, la manera como lo hemos organizado es la siguiente. Cada uno de los participantes en el conversatorio tiene unos 20 minutos para tratar de dar respuesta a la pregunta central del conversatorio, por qué enseñar filosofía en la escuela. Luego tenemos una media hora, un poco más, para que las profesoras y profesores hagan observaciones y preguntas sobre las intervenciones de los compañeros del panel. Luego haríamos una pausa para tomar café y finalmente habrá un tiempo para preguntas y comentarles de ustedes. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su asistencia y voy a hablar a la primera jugada, a la profesora de Álvarez. Muy buenas, buenas tardes. Muy buenas, buenas tardes. Agradezco a Raúl y a Julián por la invitación, por toda la invitación. Ellos han hecho un favor atónico para que todos estemos aquí. Y les agradezco a ustedes la asistencia. Cuando llegó la invitación, por parte de la maestría, con esta pregunta, pues me hice varias preguntas. Dentro, bueno, o sobre la pregunta, es que se me ha formulado en primer lugar, ¿por qué enseñar filosofía en la escuela? Contrúce inicialmente a que nos pregunte, bueno, ¿a qué filosofía estamos hablando? ¿Sí? O a qué aludimos cuando nos referimos a filosofía. Específicamente también en el caso de Colombia. Con los estudiantes que tienen el curso de vida de la filosofía en la Universidad de Antioquia, también es con el estudio de la política, revisábamos que esta pregunta por la filosofía que pensábamos enseña, o que pensábamos que podemos o queremos enseñar, implica una revisión de tradiciones que aún, a su vez, construido unos referentes para aprender a un filosófico. Me explico. Habría que hacerse la pregunta por la filosofía en la tradición femana, la filosofía en una tradición estadounidense, la filosofía en una tradición francesa, por decir, por mencionar algunos enfoques, y también el modo como en Colombia hemos construido nuestra visión de la filosofía. Para poder intentar avanzar en esa pregunta, hay un autor que a mí me ha ayudado mucho al menos para hablar sobre Colombia, que es el ordenador Oscar Salariar. Él tiene un texto que se llama, se titula Universidades de Acolegios, que está en el libro de ideologías de la colonialidad, donde, producto de su trabajo doctoral, él ha identificado en Colombia como un antiguo de las transformaciones para pensar en lo filosófico. Más o menos, él cubre unos periodos que van entre los siglos XVI a XIX. Y se ha concentrado en algunas fuentes, por ejemplo, lo que hacían las veces de manuales, algunas leyes, y ya en el presente, no solo están los manuales y las leyes, o las leyes como tal botánicas, sino que aparecen decretos, pero también aparecen archivos de diferentes filósofos que nos han legado información que permite reconstruir el uso de las ideas filosóficas en nuestro país, ya en seguimiento desde el Mesa, o en el Estado de la Junta, por ejemplo. Salazar la canción es una cosa muy interesante acerca de cómo se ha configurado la filosofía aquí en Colombia. Entonces, si reconocemos que nosotros hicimos una apropiación de un camino de carácter precatético, también reconocemos una visión tonista de la filosofía, durante gran parte, al menos de ese periodo, XVI a XIX, tuvimos una visión de la filosofía como una gran filosofía, como un gran nombre, que agrupaba metafísica, ontología, pero también agrupaba física, agrupaba algunos elementos, pues, de lo que denominaremos filosofía natural, agrupaba también temas de ética, en fin, una cantidad de elementos que componían ese gran nombre filosofía, porque era concebida como lo que hay que aprender, ¿sí? lo que hay que saber. También ese gran nombre patético para nosotros significó una apropiación del, pues, del crimen y del patrimenio. En ese sentido, saldríamos en un placer, pero vamos a ver cómo la filosofía era vista durante esos siglos como el acceso a las letras, la llave que permitía el acceso a las letras. Y, a su vez, por una cantidad de transformaciones políticas y por todas las guerras en las que nos vimos envueltos durante ese periodo tan largo, la filosofía se fue convirtiendo, o se fue, más que convirtiendo, fue disciplinarizada en nuestro país, al punto de llegar a convertirse en un título profesional bajo la figura de Pachinejo de filosofía, licenciado en filosofía, maestro y doctor. Pero no solo ocurrió eso, sino que también, por muchos asuntos históricos, el bachillerato de filosofía permitió la emergencia del bachillerato tal como lo conocemos hoy, y la filosofía en su momento hizo posible la emergencia de ese escenario de propiedad ética para esas personas que querían acceder a las letras y que después querían dirigirse a las facultades mayores de la jurisprudencia, teología y méxico. Entonces, obviamente, si nos situamos a hoy, no estamos hablando de esa filosofía. También, Santa Raya nos cuenta una cosa, el plano peripatético funciona más o menos, con todas sus palencias, hasta en un entrado del siglo XIX, pero empieza toda una transformación que se ve operando en Europa, que es la abolición del plano de la religión, donde la filosofía no es el gran nombre que habitó a muchas áreas, con muchas preguntas o temas, sino que es una cosa que se denomina filosofía intelectual, que en muchos casos se convirtió en una serie, y que era o no obligatoria, dependiendo de las disposiciones que tomara cada gente territorial. Si había recursos para financiar ese bachillerato clásico, en la religión, era posible que las personas accedieran a ese universo de las letras, eso se venía a configurar en la ley de 1923, y si no, entonces, en las provincias, la tendencia de estudiar, bueno, acercarse a asuntos de orden técnico. El campo glófiano fue el que propició precisamente esa transformación de la filosofía en nuestro país, que pasara a ser esos máticos, a convertirse en una parte de la construcción, no ínfima, no de poca importancia, pero sí con un nivel distinto, una jerarquización diferente. Ya el siglo XX va a ofrecer un panorama mucho más complejo. Primero, lo que va a unir nuestra audición de la filosofía en Colombia va a ser parte de la ley unibida de 1923, de 1939, y en esa ley se mencionaba la obligatoriedad del bachillerato clásico sobre todo en las ciudades en las actas de una colección internacional. Tuvo facultad de filosofía siempre, Medellín también tuvo una facultad de filosofía, pero también del colegio de los gimnasios, en los que son que también obtuvieron un bachillerato clásico, algo atípico, porque esa no era la meta, la meta era que pues se suben las capitales, pero la ley unibida sigue defendiendo la presencia de la filosofía. Estudios de filosofía y de plaza, en ese momento. Hay muchas disputas, muchas peleas sobre si permanece, es decir, estamos en esta pregunta hace mucho rato, y el grupo también hace mucho rato sobre, bueno, entonces, que entendemos por filosofías grandes, pequeñas, se ocupan de todo el saber, de algunos temas específicos. El ciclo hoy va a ser atrasado con jurídicos por esas transformaciones sobre todo en el plano legal, también por los movimientos pedagólicos, una reivindicación de lo escolar, pero a esta parte lo ha presentado bien en un momento. y tenemos varios antecedentes, varios elementos que van configurando parte de la versión oficial de la filosofía, en el 91 nos padrán para que ya exista otro pronunciamiento sobre la filosofía de la ley 115, ya que después de leyes orgánicas, ustedes los conocen en el artículo 39 de la ley general, pero también aparece la resolución del 93-43 del 96 donde hay una lista gigante de lo que se espera en filosofía y se vuelven a mencionar temas, epistemología, psicología, sociología y entonces de que se ocupaba la filosofía y se proponía a la luz de los objetivos de la educación que la filosofía no era el país de la responsabilización de esa visión de la democracia, de un pensamiento científico, creativos, entonces queda en el aire muchas cosas, también incluso la obligatoriedad de estudiar en el bachillerato la filosofía. Aparece el aparente que también ustedes no han conocido que son las orientaciones pedagógicas en el 2010 y en esas orientaciones hay toda una visión ampliada obviamente no son de obligatoriedad de un primer la visión ampliada de la filosofía que ubica la filosofía en la educación escolar básicamente en Colombia encargada básicamente de la formación de ciudadanos delibiantes de carácter democrático que le dan un carácter democrático que le conozcan al otro que sean creativos y que le brindan un pensamiento divergente y como ustedes muy bien lo saben en 2003-2014 está la transformación de toda esta visión en lectura crítica que es lo que también nos ha puesto al estudio lectura crítica entonces la filosofía se ocupa de que los estudiantes aprendan a leer bien a argumentar entonces si hay lectura crítica hay lectura que no es crítica hay niveles de lectura que ocurre ahí y en el documento de 2013 sobre la eliminación de las pruebas a saber se menciona que la filosofía tiene una fusión en las áreas de filosofía y lenguaje toda la vez que no hay ninguna diferencia en la prueba a saber simplemente lo que marca la distancia entre filosofía y lenguaje es el tipo de textos entonces en sentido puntual yo diría que por ejemplo es filosofía y formación en lectura son en la vez o formación en lenguaje y en la visión a la fecha no ha habido algún otro pronunciamiento pero por eso estamos acá para revisar entonces a qué filosofía nos referimos el punto con esta reconstrucción es que no hay una visión clara ni siquiera en términos legales no afortunadamente no hay una visión clara de qué se entiende por filosofía ahora se hace una cosa muy grande ahora es muy pequeña según las orientaciones de 2010 tiene tres campos según el documento de Lípez se debe encargar solo de lectura crítica pero eso viene dado por todas las transformaciones de las pruebas PISA y hablar de competencias flexibles blandas genéricas entonces la filosofía no tendría un contenido específico sino que apuntaría a la cualificación de las competencias genéricas la función si hablamos de la filosofía vista en términos formales para el pensión de educación básica y media cumple la misma función que cumple todas las otras disciplinas que aparecen ahí ayudar a la concreción de competencias básicas y en qué ayuda la filosofía básicamente en el tema de un pensamiento crítico y de cualificará los estudiantes de lectura crítica entonces por eso también tendríamos resuelta en cierta parte la pregunta ¿qué gente tiene su filosofía? pero desde mi perspectiva yo sigo la línea que tiene Richard Rock sobre todo la filosofía de la naturaleza que ya cuando uno estudia o se dedica a estudiar esto que denominamos filosofía no puede tomar decisiones y ahí empiezan a auxiliar todas esas otras tradiciones la alemana la francesa la estadounidense y todas las que vayan emergiendo ¿por qué? porque en esas tradiciones se nos ha mostrado el trabajo del filósofo o sea no podemos olvidar que los oligar naturalistas todos los saberes han sufrido transformaciones históricas y se han convertido en disciplinas en algunos momentos y que hay unos parámetros de disciplinarización y uno de ellos es instituirse en un escenario en ese caso y empezar a tener funcionarios que la representen y un juego de titulaciones o sea nosotros no estamos exentos frente a él pero Dorothy no sobre todo nos presentase por la disciplinarización de la filosofía sino por el modo como esas personas que se dicen filósofos trabajamos y él nos da dos alternativas él nos dice pues no es que sean malas o antagóricas pero no es que una sea mejor que la otra sino que nos ponen en situaciones diferentes en escenarios entonces como filósofos tendríamos que jugarnos por estar en un escenario el primer camino que nos dice Dorothy es que podemos ser filósofos sistemáticos y ha existido y en gran parte de la tradición está construida por los filósofos sistemáticos pero no los filósofos sistemáticos no son iguales sino que hay una subición de la filosofía con jerarquías con temas centrales con autores consigue un canon por así decirlo oficial unos modos oficiales de hacer filosofía y unos problemas comunes o constantes en el trabajo filosófico él ubica autores como Kant y nos dice bueno también los positivistas y nos dice que normalmente pues estos autores o es que estos otros autores más esa tradición tienen como característica que ambos son en el centro un tema en este caso en el caso de Kant es la epistemología y tienen una visión de la filosofía como aquella que es el espejo de la naturaleza que puede que retega al mundo pero que a su vez también es el mundo para él eso resulta problemático ¿sí? porque a largo plazo terminamos creyendo que el discurso filosófico lo puede explicar todo la abarca todo y puede dar respuesta pues contiene las preguntas universales y carentes creo que muchos de nosotros cuando empezamos a estudiar filosofía nos ofreció esa visión pero por otro lado nos presenta la otra vía el otro escenario es decir hay una forma de hacer filosofía que es edificante esa filosofía es una que probablemente me identifico más aunque no no niego que trabajar en una línea sistemática le permite a uno tener una visión amplia también de espectro filosófico esa línea edificante pues dice Rorty que es una filosofía que trabaja con la potencia que se esfuerza incluso por autodestruirse por remover sus bases revisar las preguntas que supuestamente son absolutas revisar las respuestas que pretenden clausular ciertos debates en ciertas tradiciones y él hay publica autores como Jael uno creía que no es más sistemático pero para Rorty no lo es en tanto que Jael no sea un modo de trabajar potente es el tiempo pues nos muestra aunque sea un proyecto fallido y demás nos muestra que pues la filosofía el filólogo que incluso se ha formado en una tradición sistemática es capaz de remover los cimientos del ritmo de haber filósofo y decir no no puedo completar la tarea ya renunciar y definir al proceso pero también ubica y ubica esas otras visiones de una filosofía que también es asumida como forma de vida entonces hay uno diría que hoy cabe a dos pero la vida de Chénard cabe también los que han seguido la línea de Foucault ese tipo de filosofía ese es un modo de filosofía tampoco tiene una unidad pero si un modo pues con una nota característica y es ser capaces de hacer una revisión y de poner en perspectiva las respuestas entonces tenemos ante nosotros como el juego del descaro nos vamos con una por la otra y cada una va teniendo un sueño distinto ambos tienen legitimidad en función del modo como se desarrolla la práctica del trabajo y los otros como les digo si a mí me preguntan para la escuela la prevención de las cursos una visión edificante pero para llegar a la visión edificante hay que reconocer que hay una visión sistemática hay que conocer a los otros esa sería mi respuesta a la primera pregunta cuando revisé con más juicio también la prevención escuela ok pues a qué nos estamos refiriendo para todos es transparente o hay una convención o hay algo común entre lo que tenemos por escuela pero que no también es una construcción distrópica entonces habría que hacerse la pregunta ¿a qué escuela nos estamos refiriendo? ¿por qué? pues y si solo o sea ¿por qué insistir tanto si por escuela pensamos que es el bachillerato o por escuela pensamos que es un espacio con unas disposiciones particulares para y que decimos ahí se educan las personas en las disciplinas o por escuela puede ser la escuela o la universidad popular de cada medio o por escuela puede ser un parque entonces ¿a qué hablemos con eso? por mi parte he venido pensando que además de sabemos que es una construcción histórica la escuela tiene que ver con una serie de disposiciones o de entramados o de relaciones si ustedes me hubiesen preguntado por escuela hace unos ocho años que estaban muy felices leyendo poco más que ahora estén pero he ido leyendo otras cosas como de ellas que lo trastocan a uno y entre la mitad de esa digo que todavía más trastocan cada cosa como tres cosas diferentes quizás hace dos años les digamos la escuela le puede hacer una energía y es un dispositivo de poder donde hay unos cuerpos unos labios unos cuerpos o luego de leer pues la legrinas y de leer también a de un diría que tengo una visión un poco mixta de la escuela y ahí Diego me ha ayudado porque Diego es un director supremamente juicioso de bastante gracioso les habla mucho de lo que les voy a decir sobre hay un texto que a mí me gustó muchísimo que es democracia y educación y otros textos las escuelas del mañana que se les recomienda es un texto muy bello es un trabajo que es el URI reconstruyendo la idea de escuelas de Estados Unidos y se encuentra que hay muchas escuelas hay escuelas dentro de fábricas hay escuelas que salen del campo hay escuelas para las ciudades que funcionan como centros culturales entonces escuela no es una cosa única otro libro de URI que ayudaba a esta visión de la escuela es experiencia en educación y el otro es democracia en educación y URI entonces dice que la escuela es un escenario para la transmisión de cultura pero esa transmisión de cultura tiene que ver con la protección de un modo de vida democrática y de una democracia como forma de vida y como les digo mi lectura de la escuela es atravesada también ya por Levinas y en Levinas sobre todo en un texto que se llama Totalidad Infinito dice que la enseñanza o ese que se llama maestro es que es capaz de aprender de la fragilidad o sea su condición de enseñar que el maestro la da la fragilidad del otro entonces uniendo las dos visiones no se dice que una sino como que uniendo aspectos de lo escolar de esas dos visiones Javier Escuela es un escenario donde se permite la comunicación de una movilidad democrática y yo creo que ese es el papel que debe tener la filosofía o sea un modo de vida democrática que implica desarrollar hábitos inteligentes de acción y permitirle a los otros la mayor libertad posible y sumando a Levinas creería yo que la filosofía en la escuela debe partir también de la experiencia de la fragilidad de todos nosotros y que quizá como lo mencionó Meli nosotros tenemos esa experiencia limpia no es uno del paraíso nadie o el paraíso nos ha hecho que es todos algunos o quizá todos hemos vuelto en una situación de dolor entonces también es una que está apegada a todo este reto que lo ético supone eso es el que es gracias gracias muchas gracias a la profesora Riana le doy una palabra a la profesora de la academia buenas tardes primero agradecerles a todos los organizadores por recibirme estar acá hoy y a vos ser el universo que conspiraron un poco para que yo quiera llegar acá yo creo que estoy muy distante de lo que ha dicho la compañera solo que yo voy a hacer un poco desde las experiencias digamos que yo cuando me invitan al conversatorio y le ponen la pregunta ¿por qué enseñan filosofía en la escuela? me preguntaba y me recordaba un poco lo que había sido haber sido docente de filosofía en una escuela y lo que había sido ser estudiante en una escuela lo que le daban a uno filosofía ¿qué filosofía que es enseñar a la escuela? voy a responder un poco desde las experiencias esta pregunta ¿por qué enseñar filosofía en la escuela? creo yo que cuando estamos dentro de la escuela el sentido que puede tener enseñar filosofía tiene que ver un poco con mostrarle al estudiante cuál es el sentido o cuál es la importancia que comprende un poco la importancia de pensar lo que aprende a pensar yo creo que es muy complicado enseñarle a pensar pero si puedes mostrarle lo importante que puede ser pensar cuando tú tienes situaciones frente a ti que pueden ser complejas en las que tú puedes tomar una decisión pero si no piensas puedes interrogar más sencilla y esa más sencilla puede implicarte muchas más puede tener muchas más implicaciones negativas que aquella que en principio parecía ser más complicada entonces para un chico de escuela aprender a pensar comprender que pensar es importante puede ser muy muy relevante y creo yo que en eso ayuda un poco o la filosofía hay un libro de Schopenhauer que me gusta mucho y su primer capítulo se llama Pensar en sí mismo pensar por sí mismo y ese capítulo si yo pudiera volver a dar clases en una escuela tal vez llevaría el capítulo para que los chicos de la escuela lo leyeran o lo leyeran estudiando en la universidad y es muy curioso porque la primera pregunta que me hacen es por qué les pongo a leer un texto que en principio les dicen que no leen entonces yo les digo que no les está diciendo que no leen precisamente les está diciendo que eso que nosotros nosotros conocemos bien el hombre el más peligroso hombre es aquel que sobrelea un libro pero si tenemos el mismo hombre leyendo mil libros pero solo lo repite pues tampoco tenemos nada ¿cierto? entonces yo les digo a mis estudiantes no te está diciendo que no leen te está diciendo que pienses cuando lees ¿qué haces con eso que lees? entonces el sentido de enseñar filosofía en la escuela es mostrar al estudiante por qué es importante pensar me preguntaban ¿cómo se llama ese punto? ¿desde cuándo hay que enseñar filosofía? ¿en qué momento hay que enseñar filosofía? y decía bueno no existe un momento específico en el que tú puedes decir justo aquí hay que enseñar filosofía porque en esta edad el estudiante puede aprender bien filosofía creo que la filosofía es algo que tú tienes que enseñarle a la persona desde muy tempranedad piensa en esta situación tienes un niño al niño le puedes decirle qué ropa debe colocarse no debes tampoco molestarte porque el chico te cuestiona por lo que tú dices por lo que tú haces porque finalmente lo que va a ocurrir es que va a llegar a un punto en el que tú le vas a tener que decir al niño qué es lo que tiene que pensar entonces eso me lleva a la anécdota estudiantes de universidad llegas a la universidad te encuentras con estudiantes de universidad el primer día de clase y te dices hoy no me voy a presentar porque llevo toda la semana presentándolo quiero que ustedes le pregunten después de cinco minutos de silencio salta un logo que te dice ¿por qué tengo que preguntarle algo para conocerlo? mejor preséntese y no dice qué hacer entonces finalmente a lo que me va a llevar el proceso es que si tú todo el tiempo no estás diciendo algo y qué hacer finalmente vas a tener que seguir diciendo y qué hacer entonces yo creo que no hay un momento específico en el que tú tengas que empezar a enseñar algo sino que todo el tiempo debes estar comentando esos espacios para que el chico pueda fortalecer eso que necesita a lo largo de su vida entonces si vamos a la escuela yo pensaría en dos aspectos que son fundamentales para enseñar filosofía digamos que dos aspectos tú puedes enseñar filosofía desde una perspectiva teórica tú utilizas eso que conocemos aquí todos que es leer a los filósofos que hay lectores tú utilizas los filósofos para mostrarle a los chicos que las ideas no sugen de nada que ellas están en un contexto y que fuera ese contexto quizás no tenga mucho sentido es importante que los chicos conozcan esa tradición que conozcan acá que conozcan a la tarde que conozcan todos esos autores es importante que ellos me conozcan porque es importante saber que existe algo allí que estuvo antes que me permite situarme hoy en el presente y moverme con mucha certeza hacia el futuro si no seguramente los pasos serán en el paso y escucharemos cosas como el que no conoce la historia tiende a repetirla etc. entonces en ese sentido tendríamos una vía que ocurre pero creo que también hay una vía práctica que es la que la que el Ministerio de Educación quizás todos escuchamos todo el tiempo que es la que tiene que ver con el desarrollo de ciertas habilidades entonces hay una escuela que tiene la posibilidad de desarrollar pensamiento crítico que a veces creo que un hombre me pregunta es mi pensamiento crítico y uno dice yo sé yo sé cómo llevarlo pero no sé cómo lo tienes más de una vez he escuchado eso pensamiento crítico pensamiento lateral o creativo tú puedes fortalecer en el estudiante que pueda expresar sus ideas claves que puedan dar las ideas de otros y sobre todo que aprendan a escuchar que diálogen que escuchen entonces tienen esas habilidades que pueden desarrollar y serían como lo que yo llamaría una perspectiva práctica de enseñar filosofía en la escuela un poco que el chico pueda pasar de reconocerse como un sujeto único ayudado individuo y pase a pensarse en común nosotros de pronto termina siendo esto del sujeto democrático desde la perspectiva de la economía antes entonces allí piense entonces en una en un filósofo japonés que define que define la filosofía como la posibilidad de transformar una conciencia ordinaria en una conciencia alquíada y eso fue lo que me pasó yo llegué a la filosofía dos veces por un error de cálculo el primero fue el pregrado según si fue el dos grado realmente en una de las dos situaciones fue algo que yo sí no fue algo que yo gané pero ahí llegué y creo que eso fue lo que me trajo aquí hoy hace unos días agradecer a alguien definitivamente a pesar de haber sido una roqueta de su dono en ese momento porque creo que ha sido mejor el roqueta de su dono porque me ha hecho pensar las cosas de una manera distinta y ese es el roque de cálculo que me ha traído a encontrarme a desavincularme a este proceso de pensar la filosofía de la adaptación y todas las razones entonces alguien podía tal vez decirme bueno pero esto se puede hacer desde otras latitudes no necesariamente desde la filosofía y yo te decía que sí por supuesto que sí tú puedes enseñar al chico que sea ágil escondiendo una solución que la escoja bien que escuche que sí tú puedes hacerlo pero como estoy hablando de mi experiencia mi experiencia ha sido de la filosofía y siento que la filosofía tal vez por el modo sistemático en que puede lograr muchas veces logra eso que tal vez es de otras disciplinas no entonces yo tengo dentro de mi experiencia se ha dicho que la mayor parte del tiempo he trabajado más con ingenieros que con filósofos son muy pocas empresas que trabajan con filósofos entonces es lograr el encuentro con la disciplina con la sobra disciplina una de las restas que me hacía es por qué siempre nos tenemos que preguntar por qué enseñar filosofía por qué enseñar con la edad por qué no nos preguntamos por qué enseñamos para qué enseñamos creo que si empezamos a preguntarnos un poco eso tal vez pueda tener mucho más sentido ese trabajo que hacemos dentro de las dentro de las aulas entonces finalmente eso me lleva al cómo porque a mí me preocupa mucho el cómo cómo diseñamos filosofía si yo recuerdo mis clases de filosofía en mi colegio eran historias de filosofía en la edad incluso en el mismo contexto de la doctor que me estaban enseñando entonces eso no tenía sentido de ninguna manera entonces yo creo que enseñar filosofía en la escuela implica poner el contexto no se trata de explicarle al estudiante algo cuando explicar implica sacar el contexto por ejemplo uno puede enseñarle a un chico qué es un argumento dándole una clase de argumentación estos son los argumentos y aquí es la frase mejorísimo no es mucho más práctico y mucho más reciente y mucho más significativo para el estudiante que uno pueda tomar una clase y enseñar una dinámica una didáctica y a partir de esa dinámica decirle al estudiante mira eso que estás haciendo allí eso que acabas de hacer eso es un argumento y lo es por esto esto que acabas de hacer es una frase pero ponerlo en un texto decirle al estudiante esto que estamos haciendo aquí sirve para algo porque cuando uno se pone en un texto todos los conocimientos están aislados y parece que nada tiene mucho sentido para el estudiante entonces para mí es absolutamente relevante ponerlo en un texto si lo que intentamos y vuelvo al principio si lo que intentamos es mostrar que la filosofía o lo que yo intento es mostrar que la filosofía es enseñarle a alguien que es importante pensar tú le enseñes a alguien que es importante pensar para que actúe eso es el argumento y que actúe para cambiar pero entonces te preguntarán ¿por qué tengo que pensar? que fue el chico de la universidad cuando le dije no voy a presentar ¿por qué tengo que pensar? ¿qué es lo que voy a cambiar? pero si está en un texto él sabe que ese contexto es el que tiene que cambiar ese contexto es el que hay que transformar él como sujeto de ese contexto tiene que transformarse entonces hay que ponerle un texto para que tenga sentido para el estudiante para que el conocimiento no esté adentado y eso me lleva un poco a pensar en una pregunta que me decían alrededor de la pregunta central ¿qué valor tienen enseñar filosofía independientemente de esas de esas competencias o capacidades que se pueden desarrollar? y yo diría no tendría mucho sentido como no lo tendría ningún otro conocimiento porque si yo empiezo a deslizar las cosas no hay un contexto no hay una relación no hay conexión para mí la filosofía ha sido útil a pesar de que no te caigo porque me ha permitido encontrar las conexiones necesarias en los momentos en los que he estado en cada uno de los instantes no ha habido nada suelto porque yo he podido dirá para mí tiene mucho sentido llegar a una aula de clase y mostrarle al estudiante que eso que aprende dentro de la clase tiene un trasfondo un contexto sobre el cual adquiere sentido sin eso quizás pues sí él aprende al igual que aprendería cualquier concepto de filosofía pasaría con cualquier otra señal no sé te encuentras a un estudiante que está viendo un armario y pasa a las escuelas en las escuelas el estudiante revisa uno el matemático no sirve para nada y ahora no sirve para nada y filosofía no sirve eso no sirve pero creo que todo está descontestualizado nada está enganchado entonces eso me lleva a la pregunta de currículo ¿cómo construir un currículo para filosofía? y yo pensé en dos cosas dos cosas puntuales una y creo que es primordial es que el docente sea capaz de reconocer que no lo sabe uno no es la persona que se para en frente de sus estudiantes para decirle yo soy el dueño de la batalla absoluta y yo te la voy a permitir a ti y tú eres además un sujeto pasivo que la vas a recibir no es un sujeto activo sí pero no es un sujeto activo en el sentido visual que entendemos el concepto de docente y mucho sobre todo pasa en la escuela en la escuela pasa en los estudiantes el profesor es el que tiene que es el que sabe no el estudiante también puede enseñarnos y ahí es el segundo el segundo concepto y es el estudiante el estudiante no puede ser el sujeto pasivo yo puedo aprender como docente y es posible que yo aprenda más de mis estudiantes que ellos de mí siempre lo digo en mi clase es muy probable que ellos aprendan que yo aprendan mucho más de ellos que ellos de ellos entonces ellos no pueden ser como estudiantes los sujetos pasivos si son pasivos no hay la gara siento que pregunte un poco la filosofía cuestionarse cuestionar lo que quieran hacer pero entonces si yo soy pasivo yo no lo voy a funcionar si yo soy un docente activo no tengo nada que funcionar ya no se toco para qué voy a explorar no necesito explorar entonces un currículo necesita primero un docente que se asuma como una persona que no lo sabe todo y un estudiante que no sea pasivo y lo segundo sería ese interés por siempre explorarse por indagar por buscar por encontrar conexiones nuevas podríamos decir y finalmente pensaría que todo eso tiene que ver con el hecho de que para ayudar a los estudiantes sobre todo en la escuela la única manera que yo veo para que siga leyendo para que se interese por la filosofía y creo haber logrado esos chicos que duran una vez en la escuela es poniendo el contexto mostrándoles que eso que está dentro del aula eso que hace la mayor parte de su tiempo dentro del aula tiene sentido para su vida si no tiene sentido para su vida es algo que no se van a tomar el trabajo de mirarlo de observarlo de agarciarlo lo van a dejar allí por en general va a pasar del aula entonces yo creo que es importante mostrarle eso a los estudiantes sobre todo porque hoy en día una de las cosas que vemos es que los papás dicen la escuela tiene la culpa de que el mismo no la escuela dice los papás tienen la culpa y cuando llegan a la universidad la escuela dice la escuela tiene la culpa todo el mundo tiene la culpa pero finalmente la responsabilidad prevía y logra en todo y un poco creo yo que el labor dentro del aula es esa poderle mostrar al estudiante para que el estudiante pueda ser consciente de que el proceso de aprendizaje es su proceso de aprendizaje y por eso no puede ser un sujeto así es su proceso de aprendizaje es su enseñanza aprendizaje es eso lo que él a él está tratando y de lo que él va a sacar provecho para lo que sigue entonces si el estudiante no es consciente de eso creería yo que podemos actuar y esperamos que igual eso no va a ayudar mucho entonces yo creo que no se puede desligar en enseñar filosofía de las habilidades que éstas puedan desarrollar sería la respuesta muchas gracias profesora Carolina le doy la palabra al profesor Diego Miguel muchas gracias bueno en primer lugar quiero agradecerle a todos por esta invitación a ustedes por por la presencia yo me disperso muy fácil entonces si empiezo a hablar de golpe me disparo entonces hago el esfuerzo de escribir algunas cosas por lo menos para tener un libreto que no me dé distraperación ¿qué voy a hacer? yo voy a ocuparme exclusivamente de la pregunta ¿por qué enseñar filosofía de la escuela? lo que me requiere decir es que es una pregunta que me gusta me gusta porque es como las buenas preguntas es simple es clara y es directa no está llena de artilujos no es falaz no tiene cosas allá ocultas no tiene unos supuestos sospechosos sino que es una pregunta abierta que se presta para la interacción para la discusión que se deja explorar a mí me gustan ese tipo de preguntas ¿por qué esto? ¿por qué enseñar filosofía en la escuela? esa pregunta sin embargo el problema es que nos dedicamos a la filosofía tenemos un grave problema con las preguntas y es que no la respondemos y hacemos todo el esfuerzo por no respondernos porque en gran parte el esfuerzo de la filosofía es no responder ni siquiera las preguntas directas de forma directa lo propio de la filosofía es hacer un rodeo reflexivo entonces hoy voy a hacer voy a hacer al final después de todo el rodeo cuando le pasan los perros después de 20 vueltas al final se echan yo creo que al final puedo decir algo de por qué enseñar los perros ese rodeo se puede hacer de muchas maneras por ejemplo uno puede examinar cada concepto por una parte filosofía enseñanza escuela etcétera uno puede usar la conexión lógica entre las distintas partes eso es valido también o uno puede examinar los impuestos las consecuencias de preguntarse eso o uno puede preguntarse por el modo como está usando el lenguaje a la gente de esa política por eso todo eso es legítimo y todo eso es un modo muy distinto de esa política que voy a hacer un poco de todo eso un poquito de todo eso pero voy a tomar como punto de partida un modo de preguntar que a mí me parece supremamente productivo e interesante que fue que nos enseñó la teoría de los actos de habla de yo en Osin Osin siempre se preguntaba es ¿qué hago yo cuando digo tal cosa? si las palabras son acciones la pregunta es ¿qué es lo que hago yo cuando digo una cosa? ¿qué es lo que hago yo cuando digo si prometo serme fiel a mi mujer por la salud y en la carca de los reyes ¿qué es lo que hice? ¿qué es lo que hacemos? eso es la pregunta acá ¿qué es lo que hacemos al decir algo? porque la gran mayoría de las cosas en esta vida sobre todo las más importantes las hacemos con palabras ¿qué es lo que hacemos al preguntarnos por qué diseñar la filosofía de la escuela? y yo creo que hacemos muchas cosas como hacía muy bellamente Osin mostraba la cantidad de cosas que uno hacía al decir cualquier cosa al decir muchas veces simplemente sí o no cuando nos preguntamos por qué la filosofía de la escuela lo primero que hacemos es buscar razones y no sólo causas y motivos y esto es una primera cosa fundamental porque no es lo mismo una razón que pretende un cierto grado de objetividad que pretende una aceptación que dan unos motivos que se respaldan en mis intereses en mis prejuicios en mis aberraciones y lo que sea o causas que pueden explicar determinados comportamientos este porqué lo que enseña la filosofía no es un porqué causal y no es un porqué psicológico porque si no la pregunta está implícita la pregunta por las razones hay razones para enseñar filosofía en la escuela sí o no y esas razones son buenas razones y por qué son buenas claro pero ocurre algo más cuando nos que hacemos cuando nos preguntamos por qué hacemos algo más no sólo buscamos razones sino que no se trata de cualquier tipo de razones sino se trata de razones para actuar es decir no estamos buscando razones que expliquen situaciones sino lo que queremos es justificar una acción nuestro interés entonces no es teorio sino que es práctico podría decir todavía más incluso es un interés técnico porque nos resulta muy difícil como ya lo hubieron en las dos intervenciones anteriores que nos tratemos la pregunta de por qué enseñar filosofía sin que al mismo tiempo nos veamos implicados en la pregunta de cómo hacerlo entonces la pregunta por qué enseñar filosofía en la escuela está guiada no por un interés teórico sino por un interés práctico e incluso por un interés técnico sin embargo cuando preguntamos sobre todo hacemos una cosa muy elemental empleamos palabras empleamos palabras y cada palabra que uno pronuncia está cargada de infinidad de significados cada palabra que nosotros usamos ha venido recogiendo significados a lo largo de siglos y siglos y siglos y siglos y entonces hablamos por ejemplo de señar es un verbo señala una actividad un cierto tipo de hacer pero que es lo que significa enseñar hablamos de filosofía y entonces la pregunta primera es si eso es algún tipo de saber si es por parte de una disciplina que se puede organizar exponer de una forma determinada o si es solo una actitud un deseo como decía en la antigüedad el deseo de la sabiduría hablamos de escuela y entonces nos encontramos con algo que es un lugar delimitable en el tiempo y en el espacio una escuela tiene muros tiene horarios tiene reglas tiene una serie de reglamentaciones la escuela es un lugar reglamentado temporal socialmente entonces cuando usamos cualquiera de esas palabras enseñar filosofía o escuela pues tenemos todo tipo de asociaciones ponemos en juego cantidad de precomprendiciones distintas y nos surgen todo tipo de preguntas y de discusiones claro ustedes me invitaron para que intentara elaborar una respuesta a una pregunta y hasta el momento no he hecho más que complicarla más entonces voy a hacer un primer intento de dar una respuesta y mi respuesta es eso no creo que haya buenas razones para enseñar filosofía en la escuela esa es mi respuesta no creo que haya buenas razones para enseñar filosofía en la escuela lo que pasa es que esa respuesta no es absoluta esa respuesta tiene una salvedad y entonces la voy a matizar no creo que haya buenas razones para enseñar filosofía en la escuela si por enseñar, por filosofía y por escuela seguimos entendiendo lo que ordinariamente entendemos ¿qué solemos entender por enseñar, por filosofía y por la escuela? infinidad de cosas distintas, yo voy a tocar brevemente una o dos por cada una de sus términos por enseñar solemos entender cosas distintas la normal es esto enseñar es transmitir un saber, transmitir una experiencia yo creo que eso es válido aunque siempre dicen que no, que no es la media transmisión sí, yo sé que no es la media transmisión pero todos intentamos transmitir un saber, una experiencia y eso se puede hacer de una forma inteligente, activa y eso es válido eso se hacía muy bien en los gremios medievales el muchacho que entraba como aprendiz al gremio se le iba transmitiendo un saber acumulado y aprendía una serie de destrezas lo que nos gusta es cuando se consigue enseñar como ordinariamente lo enseñamos en un sentido que sí lo creo nocivo porque a menudo lo que entendemos por enseñar es esto programar el aprendizaje de otro programar el aprendizaje de otro y eso es lo que me parece tremendamente indeseable porque es negar el principio clave del aprendizaje y es que todo aprendizaje es deliberado que todo aprendizaje es un ejercicio de libertad está bien, podemos estudiar juntos muchas cosas pero yo no quiero que nadie me programe el aprendizaje y no quiero como maestro ser el programador del aprendizaje de otros a lo mejor alguien que les ayude a buscar, a plantearse nuevas preguntas a buscar nuevos textos, nuevas experiencias a desarrollar nuevos intereses pero si enseñar es programar el aprendizaje del otro que es algo nocivo que es deseable ¿qué solemos entender por filosofía? muy tantas cosas y sobre todo porque a veces hablo de la filosofía como un contenido también ya hablamos de la filosofía como una actividad y entonces nos entremezcamos en todas las cosas por ejemplo, para muchos la filosofía no es más que lo que dijeron los grandes filósofos ¿qué es la filosofía? eso que está escrito allá en los textos de Platón, de Aristóteles, de Kant, de Hecht y de todos los otros con un granísimo problema y es que la filosofía es un saber regido totalmente por la autoridad no hay ningún otro saber donde las autoridades individuales pesen tan macabamente como en filosofía ni siquiera en literatura porque los grandes escritores García Vázquez ya se murió que quedó cien años después de la edad Cervantes ya se murió bueno, queda aquí el bote maravilloso pero lo que queda en la obra de Platón y Aristóteles, de Kant y de Hecht nunca la vamos a regular como autoridades que citamos y que recitamos y eso muchas veces ya se da en la casa hay otra manera de entender la filosofía y es la filosofía es una visión correcta del mundo que todos se buscan aprender y así se enseñó filosofía durante años y durante siglos véanlo en el sitio más elegante por ejemplo la filosofía de Hegel Hegel montó un sistema ese sistema lo montó mientras era el rector del gimnasio del libro y vean cómo él entiende que la filosofía es un sistema que debe ser enseñado tal cual porque es la exposición de la verdad y la historia de la filosofía es la revelación progresiva del espíritu pero eso no está mentiroso ¿cuáles de ustedes? yo en algo antepasado hice una ejercición muy me encontré con el cuadrado de la filosofía de mi papá por casualidad mi papá tendría hoy científico de años es decir, escribió a un cuadrado que tiene más de 90 años y me puse a leer el cuadrado de mi papá es interesantísimo porque ¿qué es lo que uno ve ahí? ¿cómo se ha enseñado filosofía de 1928 en Colombia? como una visión correcta del mundo la filosofía era la doctrina que se ha enseñado para librarlo del materialismo del ateísmo del panteísmo y de todos esos sismos formidos no voy a hablar esa visión no la conté en un artículo que se escribió el año pasado la filosofía es enseñar una visión correcta del mundo enseñar filosofía era enseñarle lo que usted debía creer hoy hay una forma práctica argumentativa yo estoy en parte de acuerdo con eso una práctica central en la discusión en la busca del mejor argumento a mí me parece valiosa esa perspectiva pero hay que irse acumulado el énfasis en la argumentación no es filosófico es sofístico la sofística es la que cree que yo puedo hacer valer cualquier argumento siempre y cuando encuentre los medios adecuados para convencer a otro la filosofía es una situación mucho más compleja que el simplemente argumentar y convencer en la filosofía tenemos que luchar contra nuestros prejuicios tenemos que saber pensar contra nosotros mismos el poder argumentativo no es necesariamente capacidad crítica ¿qué entendemos por el grupo? ah, ¿qué entendemos por la escuela? por la escuela se suele entender una cantidad de cosas por ejemplo, como les decía una escuela que es cuatro paredes donde hay un horario, unas reglas, etc. un lugar reglamentado donde todo está definido espacios, tiempos, jerarquías modos de ser, modos de pensar la descripción tan interesante que hace, por ejemplo, Foucault de vigilar y castigar de los reglamentos y de cómo funcionan las escuelas eso es una escuela o es una institución social que cumple el papel de reproducir las formas de producción de la vida en una sociedad los mitos, las costumbres, las reglas los conocimientos, los valores transmitiéndolos de una manera hacia la otra ¿sí? hay mucha manera de entender la historia si el puesto de presente todas estas presuposiciones es porque todas ellas se entremezclan de muchas formas distintas para dar un mismo resultado después de que revolvemos todas esas cosas llegamos siempre a la misma conclusión hay algo un saber, una actividad esa cosa, sea lo que sea a la que llamamos filosofía hay algo que debe ser enseñado es decir, asimilado aprendido y que para ello debe ser presentado de una forma determinada en un lugar determinado es decir, en un espacio reglamentado en donde existen los niños y los jóvenes cinco veces a la semana durante 15 años o más a aprender todo tipo de cosas esos resultados y los supuestos en los que se juntan es lo que pretendo cuestionar de forma radical insisto no hay buenas razones es decir, carece de valor enseñar filosofía en la escuela si por enseñar por filosofía y por escuela seguimos entendiendo lo que somos y que se sigue de esa respuesta tan radical se sigue que lo primero que hay que hacer es que hay que revisar de fondo conceptos fundamentales ¿cómo vamos a entender la enseñanza? y eso filosofía es un problema la enseñanza no es un problema y la aprendizaje no es un problema de los psicólogos siempre es un problema filosófico de forma discusiones de fondo muy interesantes sobre la enseñanza usted encuentra en Platón en Aristóteles o encuentra en un texto tan bello como el maestro ignorante de la Betejarca o que es la filosofía y cómo la vamos a entender como una doctrina como una visión del mundo correcta como simplemente una exposición de argumentos como entender la escuela hay todas las tareas para una filosofía de la diversión claro usted mira usted no nos dijo nada concreto no nos aportó nada hacia el futuro bueno puede intentar decir algo positivo puede intentar decir una pequeña contribución al problema del lugar de la filosofía y de la educación y yo creo que hay que empezar por dos desplazamientos básicos el primer es que hay que ubicar la enseñanza de la filosofía en un ámbito más amplio que de lo que yo llamaría una educación de filosofía el término yo se lo escuché por primera vez y me encantó hasta en el lado de la universidad es un término que yo venía trabajando hace años y hay otras personas que me es un poco la idea de que lo importante no es enseñar filosofía lo importante es la contribución fundamental que la filosofía como ejercicio puede hacer en el conjunto de la educación y la posibilidad de pensar que también la filosofía es un modo de aprendizaje y que se puede aprender filosóficamente las matemáticas la biología o la historia o cualquier disciplina pensar una educación filosófica es ir más allá de la simple pretensión de transmitir una doctrina un saber por lo que sea y el segundo desplazamiento que para mí es importante es la desplazamiento que para mí no. Gracias. 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 Gracias.